...del bebé y mamá. Estos y otros temas abordaremos en Consejos de Mamá todos los jueves en tu revista favorita Viva la Vida por Viva Nicaragua, Canal 13. Buenos días, Braceli Sandoval. Estamos en este bonito segmento en Viva la Vida. Buenos días, Alexiño. Ya me bueno para compartir con ustedes acá en la moja revista televisiva Viva la Vida y con este segmento tan bonito, Consejos de Mamá, un segmento de Verónica Gutiérrez, pero sabemos que está creando a un bebé súper precioso a Sebastián que ya vino a este mundo y realmente nos emociona muchísimo y estamos todos felices por Verónica. Y hoy vamos a hablar a propósito sobre la depresión postparto. Nos acompaña la doctora Elda Girón, psiquiatra de parte del Hospital Psicosocial y vamos a abordar este tema que realmente afecta a muchas mujeres en el postparto. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ustedes. Hablar de este tema tan importante en una etapa importante de la mujer que después de dar un bebé, que es la depresión postparto, que es algo que lo debemos de tener muy presente. No solo la mujer que acaba de dar a luz, sino la familia para detectar qué cambio está presente en la mamá que puede afectar definitivamente ese vínculo de la madre con el niño. Doctora, ¿qué es la depresión postparto? La depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo. Es una enfermedad, pero secundario al embarazo, al perdón, por descenso de las hormonas que se presentan después de dar a luz. O sea, hay un sinnúmero de depresiones, pero la depresión postparto se caracteriza porque se presenta después de dar a luz. Pero se tiene que diferenciar de algo que se llama luz o tristeza postparto, que ese casi el 85% a 90% de cualquier mujer que da a luz tiene esa tristeza postparto, que no es patológico o que eso es normal. Pero eso se da de los dos a los cuatro días de nació el bebé y dura dos semanas. La depresión postparto, la sintomatología inicia de dos hasta seis semanas después de dar a luz y dura mayor tiempo. En la tristeza postparto, en la luz postparto, hay preocupación, cansancio, llanto fácil, pero es algo breve. La depresión postparto, la sintomatología es más intensa, hay sentimientos, ideas de desesperanza, de preocupaciones. En la depresión postparto, lo que predomina es qué le puede pasar al bebé. Soy yo suficiente para cuidar a este bebé, está preocupada por todo, pero no hay ideas de matar al niño, de hacerle daño. Hay otra etapa que pasa a eso, que es la psicosis postparto. Entonces, más que toda la depresión postparto, el sentimiento de fatiga, de cansancio, de estar pendiente, niño, pero bajan de peso, lloras, se tornan irritables. En algún momento sí está la preocupación, pero también en otro momento como un desinterés de cuido del niño, ¿verdad? Pero no es algo, ¿verdad? No se convierte en algo psicótico, que son como la idea delirantes, que se presenten a la psicosis postparto. A este niño está siendo mueca como el diablo, empiezan a decir, o, ¿para qué va a estar viviendo este niño y yo? Entonces, ahí es donde se comete el riego del suicidio y el homicidio de la madre, pero no en la depresión, sino en la psicosis postparto. ¿Pero qué es lo que pasa? La depresión postparto, a diferencia del blue, tristeza postparto, se tiene que tratar. La depresión postparto, si no se trata, se complica como cualquier trastorno depresivo mayor. Ok. Doctora, ¿cómo determinar quién puede sufrir esta depresión postparto? Porque me imagino que influyen muchos factores, un hijo no deseado, una mujer que pasó por un abuso de violación. ¿Tienen que ver estos factores para que sufra depresión postparto? Así es. No existe un factor unicausal. Es la asociación de factores. El principal factor es la predisposición genética. Esta persona que acaba de dar a luz ya tuvo una depresión postparto con su embarazo anterior. O durante el inicio del embarazo presentó depresión o en otro momento de su vida ya estuvo deprimida. O tiene un diagnóstico de bipolaridad. Entonces, ese ya es un factor que incrementa el riesgo. Pero ahí viene la asociación de otros factores. Si me estaba yendo muy bien el trabajo y esto me impide, en la cuestión del ciclo vital de las etapas que uno como ser humano va trabajando, su crecimiento personal, tenía grandes expectativas y el embarazo me va a impedir escalar otro puesto. Un ejemplo, entonces ya es una preocupación más de la madre. A ver, tenía una relación estable, pero mi marido no estaba de acuerdo que salir embarazada y no está 100% en el embarazo, se incrementa el riesgo. O me dejo sola apenas quedé embarazada. Obviamente, obviamente, si haya habido abuso, se incrementa el riesgo, pero son cuestiones multicausales. A veces también tienen varios hijos, ¿verdad? Y han tenido depresión con sus otros hijos. Y la situación económica en ese momento no está bien, obviamente se incrementa. Es como el vasito que se va llenando poco a poco, poco a poco. Entonces, la asociación de todos los factores hacen que se dé la sintomatología, pero no podemos decir una causa. Doctora, también me imagino que influyen los cambios que la mujer comienza a experimentar en el cuerpo. Exactamente. Que se siente un poco inflamada, que piensa que tal vez su pareja no la va a ver de la misma forma. ¿Influyen estas cosas? Influye de todo porque, de hecho, uno de los factores etiológicos asociados son los cambios hormonales. Y en los cambios hormonales, durante el embarazo y posterior al embarazo, ya muchas veces en dependencia también de la expectativa y cómo se identifica esta persona que está dando a luz en relación a su figura, que está pendiente y qué tanto influye en ella la percepción de los demás, principalmente la de su esposo. Si hay problemas de inseguridad previo, de problemas de autoestima, problemas de inestabilidad, de percepción de su imagen, eso incrementa como tal, ¿verdad? Pero no es que si porque aumente 5, 10 o 15 liras ya me va a dar depresión. Eso es algo que se puede asociar si están los otros factores, pero no como algo inocasal, pero sí es algo que va contribuyendo. Imagínese a alguien que ciertos trabajos que la figura es importante, ¿verdad? O las exigencias en relación a eso, aumenta 10 o 15 libras, entonces si esta persona ya tiene problemas de inseguridad, ya no tiene un soporte en la familia, entonces, ¿qué pasa? El incremento, la vulnerabilidad se incrementa, es diferente, aumenta 5, 10 libras, pero a mí qué importa, tengo soporte económico y todo lo demás y además puedo hacer otras cosas, entonces, a esa persona no le va a afectar tanto, pero la que depende 100% de eso, claro que sí que le va a afectar. Doctora, también la etapa de la lactancia de la madre en el postparto, la frustración cuando tienen problemas para amamantar a su bebé, también es uno de los grandes factores que influye, porque he conocido casos de mujeres en su etapa de postparto, que realmente no es tanto los cambios que experimentan en su cuerpo, sino en la parte de la lactancia, se frustran demasiado. Exactamente, ¿por qué? O sea, ellos ya tienen un ideal, ¿cómo quieren ser como madre? Voy a dedicar al niño, lo voy a cuidar 100% y todo lo demás, y en ese concepto va la lactancia materna, que es algo muy importante donde se fomenta el vínculo, entonces, por equio y emotivo, que la mamá no satisface esa necesidad, entonces, esas preocupaciones se potencializan. Entonces, ¿qué hacen? No soy lo suficiente, no soy buena madre, porque una buena madre le da lactancia materna. Ellos empiezan a tener una distorsión, es claro, la lactancia materna es fundamental, es muy importante, pero hay circunstancias que están más allá del deseo de la mamá. Entonces, todo eso, al ver, se sienten impotentes, entonces, eso es como lo más catastrófico que puede suceder. No para todas madres, es independencia de la expectativa que tenga esa madre en relación a cómo va a alimentar al niño, o cómo va a cuidar al niño. Sí, doctora, para nuestras amigas talentos que nos están viendo y que están pasando por esta situación, ¿realmente se puede salir de la depresión postparto y cómo influye también la familia en el acompañamiento a la mujer? Voy a hacer énfasis de nuevo en el blue, la tristeza postparto. Cuando la tristeza postparto no es patológica, se sale, sin necesidad de tratamiento farmacológico, con apoyo familiar, con educación, se sale. La depresión postparto, no, la depresión postparto se tiene que tratar farmacológicamente y con la psicoterapia. ¿Por qué? Porque si uno no lo trata, estos se van incrementando, entonces se puede convertir y llegar a tener síntomas psicóticos que igual ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida del bebé. Entonces, sí se tiene que tratar. Entonces, en la familia, si ve que la mamá no duerme, portar pendiente del niño, si la ve fatigada, irritable, o sea, no solo es recomendarle, aconsejarle, sino es necesario brindarle apoyo y llevarla a consulta, porque eso no se va a resolver solo con apoyo, es el conjunto. Doctora, hemos conocido también muchos casos de mujeres que incluso se han quitado la vida, le han quitado la vida al bebé y quiero saber qué consejos tiene usted para esas mujeres que nos están viendo y que están pasando por esta situación o familiares que tiene a alguien en casa que está pasando por esta situación, que realmente con tratamiento, con ayuda psicológica, psiquiatra se puede salir de eso. Claro que sí, o sea, es algo curable. Incluso la psicosis postparto se da tratamiento, pero la psicosis postparto es otro capítulo, o sea, la psicosis postparto no se trata de un consultorio, se tiene que ingresar al paciente. Doctora, por ejemplo, una mujer en su primer embarazo sufrió depresión postparto, ¿existe la posibilidad que en el segundo embarazo sufra? Se incrementa el 50% la probabilidad de que padezca depresión postparto cada vez que sale embarazada y si presentó en el segundo embarazo otra depresión postparto y vuelve a salir embarazada, obviamente se va incrementando y mayor riesgo también a que pase a una psicosis postparto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Hilda Girón, del Hospital Psicosocial Psiquiatra. Gracias por habernos acompañado esta mañana y abordar este tema tan importante para consejos de mamá. ¿Dónde pueden acercarse las mujeres para recibir atención, doctora? Bueno, una mujer embarazada puérpera, obviamente tiene su bebé en cualquier unidad asistencial, ¿verdad? Hay equipo de psicología. Si hay algo que la embarazada, la puérpera sale bien y a los pocos días, que es como se presenta, no es el primer día, pueden acudir a cualquier unidad de salud. En los centros de salud hay equipo de psicología, psiquiatría y en caso en que su unidad no haya, están abiertas los hospitales, el Hospital Psicosocial las 24 horas del día. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Hilda Girón, por habernos acompañado esta mañana. Estos fueron los consejos de mamá. Espero que los hayan tomado en cuenta. Nosotros continuamos con más en Viva la Vida. Cuidos del bebé y mamá.